vamos a poner aquí atrás parece ser bueno empezamos esto de una vez ya ella le puso nombre se puede mirar su cámara ella le puso nombre al podcast se llama capeteando podcast 1 tenemos nombre por fin hemos bautizado el podcast ahora este canal va a tomar un pequeño rumbo porque no se vieron resultados después como de 4 años 5 años y de tanto trabajo y todo eso entonces ahora vamos a hacer algo fácil y algo que hacemos casi todos los días que es hablar en esta mesa sobre las cosas, las noticias los deportes lo que le pasa a ella lo que me pasa a mi entonces vamos a aprovechar nos grabamos y eso es lo que vamos a montar de ahora en adelante aquí o sea es como cuando uno se sienta con un amigo a conversar y a tomarse un café o un té en mi caso y cuentan de algo que vieron de su día de las noticias de lo que está viral lo que está pegado así va como el ejemplo si viste lo que pasó tal cosa así es la dinámica y cada uno da su punto de vista esto es algo demasiado criollo y pues vamos a empezar de una vez primero las mujeres que tema tiene para empezar a ver de que empezamos que habíamos dejado la esposada no me acuerdo la última vez que vamos como en las series de Netflix que recomendar que era lo que estaba no trending pero que había visto usted en el momento que le gustaba yo creo que estábamos para recomendar esa de cómo ser un dictador o los mejores pasos o los pasos para ser un dictador y hasta que es como la que estamos viendo ahora que es la de oh estábamos hablando de ¿cómo se llama esa? vimos antes vimos ¿cómo tener su clan? de sectas eso estamos viendo como la guía para tener tu propia secta la primera vez vimos la guía para ser un dictador super buena recomendada en Netflix no es propaganda pagada es muy buena esa serie y se van a acordar por ahí de ciertos políticos de nuestros países que encargaron hacia ese ese punto y ahorita estamos viendo una también muy buena de las sectas gente que crea cultos religiones movimientos el capítulo la serie empieza con este ¿cómo es que se llama? el loco es el que tenía la cruz en la cabeza Charles Manson Charles Manson empieza con él todos sabemos quién todos sabemos quién es qué hizo qué no hizo y así se trata de gente que creó religiones movimientos cosas que crecieron mucho y que tuvieron finales muy tristes también muy recomendada eso era ¿qué más? ajá no eso era ya para terminar solo que queríamos hacer el video muy largo no la vez pasada nos teníamos que ir por eso no lo hablamos ese tema porque nos teníamos que ir tenemos una fiesta bueno hoy para empezar Cardi B Cardi B es si como le quieran decir Cardi B Cardi B tuvo un evento en Las Vegas una especie de presentación ajá en Las Vegas hoy día a esta fecha yo creo que está haciendo un calor demasiado alto las temperaturas pueden subir demasiado entonces según el video que se volvió viral de Cardi B es uno que una muchacha le tira un vaso con agua y hielo y ella le devuelve el micrófono por ahí hay un video muy bueno de esta familia que son colombianos que se llaman ellos aparecen como el chicanero en Instagram si yo lo he visto me lo mostró y el papá hace como que Cardi B entrenando para sus conciertos y sale el señor con peluca negra y así entrenando tirando chanclas super bueno tirando escobas a mi me gustaría ser vecina de esta gente yo creo que me entreteniría todo el día ahí viendo las cosas que hacen bueno en todo caso el video se hizo super viral bla bla ahora resulta que la señora que recibió el micrófonazo dice se dicen que puso una querella o va a poner una querella a Cardi B por por ese accidente ahora días después empiezan o el mismo día después empieza a mostrar más partes del video y hay unas secuencias donde supuestamente ella le pide a la gente que le tiren agua porque tiene demasiado calor y después pasa la reacción de esa muchacha que le tira el vaso de agua con hielo y la muchacha se enoja y le tira el micrófonazo no se sabe cuál es la orden de la secuencia del video si ella primero dijo eso y esta muchacha ya cuando se acabó todo fue que le tiró agua o qué fue lo que pasó primero en todo caso hoy día Cardi B está subastando el micrófono en 93 mil dólares asumo yo para que ese dinero que se va a generar con ese micrófono se lo va a entregar a la muchacha para que se acabe la querella o el proceso jurídico eso lo van a arreglar obviamente ellos y no avance a problemas más grandes donde se va a gastar mucho más dinero si van a llegar a un acuerdo yo vi que estaban diciendo porque aquí nada es confirmado o sea aquí nadie se esto son unas noticias que salen en las redes sociales que ella dijo que le tiraran agua cierto que por el calor y todo el cuento pero que le tiraran en los pies y en la nalga en el trasero ajá y uno como va a calcular que le llegue ahí entonces eso es lo que estaban diciendo que parece ser que la que le tiró no calculó y le tiró mal y le cayó en la cara y por eso ella ella reaccionó de esa forma y Tim lleva su microfonazo pero muy buen cuenta porque dicen que se le pegó exactamente a la muchacha que tiró eso que puntería yo vi eso como Dios que puntería tiene bueno ahí está que mal yo te he hecho como dice ella que mal yo te he hecho me encanta como habla le tiraron una agua a destiempo es que yo creo que la muchacha si pidió lo que pasa es que se la tiraron cuando ya no quería ya no en el momento la dinamica de tíreme en agua agüita para mi gente eso Jorge entonces eso fue lo que pasó con Cari B y su microfonazo y su posible denuncia proceso que lo más posible es que lo arreglen tras bambalinas ahora yo tengo un temita aquí que pasó yo no sé si es viejo nosotros hablamos lo que sea viejo y nuevo pues tampoco tan viejo pero creo que la semana pasada en una presentación de algo nuevo sobre la Kings League que si no saben quienes son los Kings League es como los youtubers españoles con más dinero armaron un equipo perdón armaron una liga de fútbol como fútbol de salón incluido el Kun Agüero famosísimo jugador argentino incluido incluido el ex jugador el ex jugador del Barcelona Gerard Piqué yo creo que ya hay que pesar a mí me da pesar del hombre en cierto punto porque yo digo ya nadie lo reconoce a él como un futbolista no sé si fue un gran jugador o no lo fue no pues yo digo la verdad ganó la Champions ganó la Copa de o sea ganó muchas Champions ganó muchas ligas y ganó el Mundial con España que yo creería que eso sería la mayor o sea el tope de un jugador es primero ganar su primera liga segundo puede ser ganar su torneo local hablando de Libertadores o con Kakáf o Champions League y después ganar con su país el Mundial pues tiene que ser muy importante pero ya su nombre ya que pesar nadie lo reconoce por eso todos saben que fue el que hizo sufrir a nuestra Shakira ok a Shakira que cuernió a Shakira la rata como le dicen el desgraciado que pasa el desgraciado así tal cual entonces la cuestión es que el man estaba haciendo como una en un club presentación como una celebración ajá como una si si era una celebración según tengo entendido como de algo que ganó la Champions League y ellos estaban en ese club celebrando y todo el mundo empezó a cantar Shakira Shakira hasta en Guacahuaca creo que cantaron Shakira y no lo dejan hablar el man se llenó de rabia empezó a decirle que no era nadie que no habían ganado nada vosotros no sois nadie no sois campeón de nada que no han ganado nada que son unos bobos que no hay papapá así les dijo enojado el tipo súper enojado estaba yo creo que el tipo ya debe estar no me toquen más ese vals por favor no más si el man debe estar cansado estar cansadísimo pero por mucho que de pronto él esté monetizando ganando por eso yo creo que el tipo ya está aburrido por ahí vi también que un día estaban en una de esas transmisiones que hacen ellos de la Kiss League y ay se me olvida el nombre de este señor Ibai 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 bueno no sé el que es creo que es un streamer no sé qué es es un man obeso que tiene demasiado dinero tiene un candadito y el man creo que él y Auron Plain son los manes más ricos en cuestión de streaming ok entonces estaban ahí y el tipo como que hizo un comentario de la nada estaban hablando de algo y el tipo dice como que oh que hace días Shakira me empezó a seguir en Instagram que no sé qué y eso fue o sea y la cara que Piqué hizo y dijo ¿es en serio? dijo Piqué ¿es en serio? otra vez y se enojó así Piqué como pero por qué sacas eso a relucir porque otra vez ese tema no más y él como que no es que fue que se me vino el tema a la cabeza de repente y Piqué estaba pero enojado enojado como que no más así que pobre Piqué no quisiera estar en sus zapatos pero eso le pasa por no hacer las cosas bien sí entonces ahí está ahí está listo ahora ayer se dio a conocer el iPhone 15 o la posible actualización del iPhone 15 que va a ser lanzado el próximo mes estamos en el mes de agosto en el mes de septiembre el mes de Luciana oiga pues el mes de septiembre es donde se va a sacar el iPhone 15 donde se espera mucho pero va a ser la misma mierda del iPhone 14 aquí lo único que va a cambiar el botoncito donde usted le pone ponerlo en mute o en silencio va a ser un botón no una pestaña que se mueva para adentro y para afuera sino un botón entonces que ese botón usted lo va a poder asociar con otras cosas como con música o que de una vez vaya directamente a tomar fotos o alguna cosa la pantalla va a crecer un pelito pero en cuanto a fotografía pero eso no supuestamente hay una pequeña un pequeño rumor porque todos son rumores son rumores son rumores van a sacar un reloj perdón van a sacar el teléfono del mismo material del reloj que es en Titanium que son las tarjetas de Apple que son en Titanium y eso va a ser el máximo en teléfonos o sea ya no va a haber digamos 15 Pro Max sino como 15 Ultra ok y ese es el que va a tener supuestamente una pequeña mejora en una de las cámaras que ya no va a ser por 3 como todos los teléfonos son por 3 sino por 5 ok es lo único del resto no hay ningún cambio que usted diga wow no el cambio grande fue este 14 que vino con la isla dinámica y no más pero me imagino todo el mundo salió salió todo el mundo que tiene el procesador que tiene el módulo que tiene el sí pero no sirve para nada para nosotros soy consumidora de Apple tengo todo de Apple tengo iPad celular el reloj tengo todo soy pero pero hay veces yo no critico Apple lo único que yo digo es sacan por sacar o sea son 2 o 3 años del mismo teléfono del mismo teléfono 3 años pasan los 3 años y ahí ya sacan algo bueno y eso ya lo tenían a ese tiempo eso no fue que la isla dinámica lo sacaron en el 14 la isla dinámica puede estar desde el no me acuerdo cuál fue el iPhone después del X pero después del X para mí es el donde ya tenían ellos la isla dinámica pero bueno seguimos 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 con la nueva canción de Nati Natasha eso lo hablamos en el anterior sabía yo sabía yo que supuestamente le habían enviado fotos a la amante que porque le estaban montando cachos a Rafi Rafi Pina Rafi Pina como le digo yo que no sé qué sabíamos que era una estrategia de marketing para qué para estar viralizada en boquetos y aprovechar el momento para lanzar su canción yo ya vi el video wow mis respetos a esa mujer se ve espectacular se ve sensual se ve sexy de hecho creo que para ver el video si no eres menor de edad no te lo dejan ver ah pero qué bueno está súper nice el video está súper sensual la tipa bueno eso ya lo íbamos a hablar en el video anterior en el podcast de la bueno creo que sale bueno no sé cuándo salió pero en el anterior podcast vamos a poner esto por números en el podcast número uno se habló de eso que hasta dónde llega un artista por por llamar la atención para que su producto se venda hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar yo creo que las Kardashian ellas son ellas sí pueden decir hasta dónde puede llegar usted para que tener éxito dinero fama y que siempre estén opinando de usted ellas son profesoras ellas son la universidad de eso ajá entonces esta Nati Natasha borró todo es que yo no sé cómo se hace eso bueno eso ya hay gente que tiene dinero y paga borra todo todo lo que tiene en Instagram por un supuesto amorío amorío y extorsión ajá y ahora sale con la misma foto que se estaba circulando en las calles que supuestamente esa era la foto que la había enviado al amante parece ser que es como la carátula carátula si es la carátula algo tiene que ver de la canción si vayan al Instagram que ahí sale ahí está el Instagram de ella sale ahí la imagen de ella así en cuadrito en la foto así como por pedacitos y es como la carátula de su no sé si va a ser un álbum o es de la canción y el video está bien chévere yo creo que esa estrategia le va a servir y le va a servir bastante ojalá porque tanta bobada ya no le van a creer ni mierda va a llegar como el pastorcito mentiroso al día de mañana va a pasar algo bien y ya todo el mundo va a decir que pensar lo que sí es que ha tenido o sea obviamente tú sabes que es gente buena o sea gente que apoya y gente que obviamente va a criticar dicen que como es posible que ya haya caído tan bajo que desnudarse que una mujer que en vez de brillar con su música pero que yo creo que está desnuda pero no está explícita si no está así explícita se sale tapándose o sea lo que yo digo yo siempre he pensado una mujer en vestido de baño de tanga que o sea lo que yo digo que es que tan grave es eso o sea la gente lo dice es como que hoy día hoy día digo yo espéreme como de que lástima que no brilles por tu música y por tu talento sino que tenga que que hacer esto como salir desnuda para poder hacerlo eso es lo que la gente está diciendo pero pues o sea yo digo como decía usted en la guerra pero son estrategias son estrategias son estrategias y esa esa muchacha tiene de esposo al mejor estratega en cuestión de de promocionar videos y canciones imagina que en estos días vi un pequeño corto de esos reels o yo no sé cómo es que se llama que Don Omar decía que un día él le plantea a Rafi Pina que hacer un concierto Don vs Don o sea se fue esta Don Omar vs Don Daddy Yankee ajá y el man dice que sí que acepta pa 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 se hace el primer creo que choliseo yo no sé cómo se llama la primera batalla o como quiera llamarse ajá que automáticamente el día después toda la prensa dice Daddy Yankee acaba en tarima a Don Omar entonces Don Omar dice Pina Record compró todas las primeras portadas de la de la prensa pa vender que eso se había pasado porque yo no fui cuando hay dos partes y una no fue automáticamente es yo no sabía o sea yo no sé mucho de todo eso de ese mundo usted sí está más enterado ayer fue que alguien me contó yo no sabía que él estaba peleado con Don Omar ¿quién es él? Rafi Pina sí que están peleados y que aparte de eso que plan B también y que por eso plan B ya no cantan como plan B que ya cantan como Checho Maldi algo así Checho Correa Maldi que por eso es que ya ellos no cantan juntos porque como ellos tenían un contrato con Rafi entonces algo pasó y como que el tipo dijo no es que ustedes si no me cumplen en tanto tiempo no sé qué no pueden cantar como plan B entonces que ellos tienen que esperar varios años hasta que se acabe ese contrato para ya poder volver a cantar juntos ese man Rafi tiene problemas con todos los viejos con Siam y Linus con Plan B tuvo problemas con no me acuerdo si fue con Nicky Jan bla 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 pero es que el caso es que le están echando la culpa al man pero por qué no muestran cuál fue el problema de ellos el problema de ellos de haber firmado autorizado que el man hiciera prácticamente lo que se le da la gana y ya no eso busquen un buen abogado antes de firmar lean investiguen bla 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 hasta Nicky Jan decía oh a mí me daban 10 mil dólares y yo firmaba imagínese igual cuando un cantante está empezando su carrera obviamente ellos aprovechan se aprovechan de un cantante nuevo porque el cantante le interesa es que alguna disquera o alguien los acoja que les den la oportunidad entonces se acogen y le agachan la cabeza y todas las cosas que tú quieras clávamelas pero no o sea hoy en día que ya hay tantas plataformas para que un un cantante se lance para que saque su música tantas redes sociales y eso asesórese asesórese pregunte llame a un amigo sí listo usted sabía este dato el 3 de agosto del 2004 Adidas compra a Reebok no no sabía no sabía imagínese eso entonces usted no está comprando marcas sino que está comprando al mismo bolsillo y lo compró y lo compró por 3.100 millones de euros ¿cuánto? 3.100 millones de euros o sea yo no digo nada de Reebok Reebok para mí es un clásico son unos clásicos unos tenis súper clásicos muy bacanos me encantan los Reebok yo compro Reebok son súper bacanos pero yo no tenía ni idea de esto yo soy más de Reebok que de a Reebok a Reebok creo que no tengo ni uno ajá soy más de Reebok soy muy clásica a Reebok tampoco yo no soy a mí no me gusta mucho a Reebok yo tengo solo Nike y yo tengo Nike y Reebok de vez en cuando me compro unos Reebok y bueno soy muy clásica en ese sentido listo ¿tiene usted dato allá? a ver el nuevo remix de Karol G pero bueno ¿cómo va a hacer esto? usted va a encargar de todo lo que es música entretenimiento a mí me encanta la música yo soy súper de música entonces yo ando así todo el tiempo y me sale que esta estrenó canción y ahí mismo me voy del video y la canción la escucho y la quemo y la quemo me encanta la música es un remix es una colaboración con Demis MC Kevin Sale Maluma es una canción brasilera o sea todos esos cantantes son brasileros si y sale Maluma y sale Maluma yo escucho música brasilera soy muy de música brasilera está espectacular la Karol G sale súper sensual sale haciendo twerking en una moto vayan véanlo recomendado apoyemos a Karol a la bichota que está cada vez más bichota recomendado para que usted también lo vea oh gracias ok bueno lo que yo iba a decir era que esa muchacha ya no se puede decir que está en el cuarto de hora porque eso ya pasó si si ya esos cinco minutos de fama no 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 con Karol no va eso amiga yo estoy aquí aquí me quedo eso ya lleva tiempo y lo que yo siempre digo es porque no otros artistas siguen los pasos o sea mire pam pam yo me acuerdo que también y esto no es pues por hablar mierda aquí Nicky Jan no se escuchaba nada tenía sus clásicos llegó a Medellín y con el hambre de seguir adelante otra vez de volverse lo que sé ese man sacó una cantidad de discos y duró por lo menos tres años creo yo tres años de sacar un disco y sonarlo por todo lado sacar otro disco no tenía disco malo hoy día eso le pasa a Karol G si la bichota está rompiéndola o sea ella sigue y como que cada vez dice no yo me tengo que superar y tengo que sacar algo mejor y tengo que romperla y así lo está haciendo su canción pasada que fue ese 91 que también toca al final mi salmo favorito que es el salmo 91 está espectacular lo que dice me encanta porque dice que ella tiene dinero para dejar de trabajar y vivir muchas vidas no me encanta la bichota mis apoyos pronto la voy a ir a ver en concierto en Orlando si los quieren yo lo que pienso es que por ejemplo la hablando pues de los viejos bueno Maluma se recicla el se pega un ratico se va después vuelve o canta con algún famoso que está en esa época ta 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 Jake Balvin yo lo veo que está como muy muy perdido no sé si viene algo porque por ahí escuché que venía un álbum ojalá saque algo nos gustaría mucho pero hoy día hoy día Karol G es la que se está poniendo no vamos a hablar así el reggaetón colombiano porque ahora se van a enfadar los otros el reggaetón colombiano y la bandera colombiana y mostrándosela al mundo como en algún tiempo lo hizo Jake Balvin y lo hizo Maluma si mis felicitaciones mis felicitaciones y que siga así que siga sacando cosas buenas y y y y está pues está completamente de otro nivel como dicen por ahí si bueno y ahora que vamos seguimos hablando con las mujeres colombianas usted sabía que el equipo colombiano femenino pasó a la ronda eh si felicitaciones se lo merecen salud por ellas imagínese que hasta donde sé pasó a la siguiente ronda y quedó eliminado Alemania pero tome porque si nos dicen que son no sé cuántos años de mal sexo ya en esta casa no bueno no pasa eso pero eh quedó eliminado Alemania ajá que era de los duros ajá ahora Marruecos se metió si todos recuerdan el mundial pasado los selección masculina de Marruecos quedó de cuarta así que cuidadito cuidadito felicitaciones como lo dije en el podcast número uno si eh ya pagaron el tiquete ya de aquí para adelante es ganancia y y volvemos a lo que yo digo yo digo una cosa ojalá les vaya súper bien ojalá les vaya súper bien y ojalá lleguen a Colombia y le digan a la federación de fútbol vea perro aquí tiene si y apoye ajá o que vamos a dar una entrevista con él no no vamos a ir porque allá no nos apoyaron exacto le vamos a dar la entrevista a Julano pero a la federación nada porque no nos apoyaron nada así pensaría yo ahora ya bueno si así que por favor eh otras cosas que pasó esta semana yo no soy usuario pero twitter o twitter ya se tiene otro nombre oh ya 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 cambió como tal si ok no sabía el señor Elon Musk ahora se llama x yo no sé qué a ver dónde está mi twitter como yo digo yo no soy usuario de twitter yo yo tengo pero no lo uso entonces por eso no me di cuenta a ver ajá y el señor Elon Musk le cambió el nombre no se puede decir de la noche a la mañana pero le cambió un nombre pero es que se me hace que por qué le cambia el nombre el man está demasiado loco como usted el día de mañana exactamente como Adidas compró a Reebok ya Reebok se llama Adidas o usted compra la marca Nike y usted le va a poner el nombre que usted le dé la gana son años y años de que esa marca se ha establecido ahora ahora falta ver si la gente piensa en cambiar el nombre si me entiende porque bueno Instagram es parte de Facebook y Facebook es parte de Meta entonces la gente no dice Meta la gente dice Instagram o Facebook o creo que Instagram también yo no he escuchado primero que diga Meta o sea el nuevo nombre de Twitter es Gembeta no sé ok como es no sé es Pro ese es creo que es es Pro es el nuevo nombre yo no soy usuario pero es algo que hace cuántos años lleva Twitter peleando con el nombre haciendo marca y llega un man el que lo compra y lo cambia o sea que ya no es nuestro pajarito no ya no hay pajarito que pesar bueno ahora por allá por aquí por aquí nos vamos para Colombia no hable de tema que está caliente no 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 vamos a pero ese sí lo vamos a tocar pero más tarde ahorita vamos a hablar de Jenny López ¿ustedes saben quién es Jenny López? ¿la has escuchado? mira mira yo tenía una compañera en el colegio que llamaba Jenny Jenny López a ver Jenny López es la novia de Johnny Rivera ajá es una muchacha joven muy guapa ¿pero Johnny Rivera el que canta de la Vesca o el hijo? el que canta de la música popular el papá el papá es la novia es una muchacha joven muy guapa ahorita están criticando mucho la relación que eso es por interés pero es que yo no sé por qué señalan en Colombia sí perdón que van a todos monjas y sacerdotes nunca pasa nada sí todo el mundo criticándola que está con el viejito que por plata o sea él no está viejito Johnny Rivera se ve bien es un hombre bien conservado tiene tiene como digamos la joven en su cabeza y se ve bien o sea él no es un hombre que es que ay es que está con el viejito no 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 tampoco se pase entonces la han criticado mucho han hablado mucho esa es la polémica ahorita en Colombia que esa relación que no sé qué y entonces ella como que tiene una dinámica en su Instagram creo que tú dices como hazme preguntas y yo te respondo como cajita abierta y entonces como que le preguntaron algo así o le dijeron algo así de que pues que estaba por interés o algo así y ella como que no que si ella lo vea como un papacito ella dijo sí yo lo veo como un papacito que me gustó de él que él es un hombre carismático que me gusta cómo trata a su familia los animales para mí sí es un papacito entonces por favor que pesar dejen de criticar tanto apoyen tienen una bonita relación ¿qué hay de malo? como dice usted nadie es monja en Colombia por favor pues que allá yo no es la gente porque es hijo de eso si tiene dinero el man tiene derecho la muchacha también entonces cada mujer que meta con un señor adulto es por dinero y si se mete por dinero ¿qué? también se meten con jóvenes por dinero exacto ella tiene 20 años creo y ella es cantante también ¿de esa música? yo creo que también es de música popular pero sí ella es del Cauca según entiendo aquí pero muy guapa es una colombiana muy guapa una colombiana muy guapa ella ok entonces felicitaciones por ellos dicen que él tiene ¿qué? 51 no sé creo que tiene 51 entonces por eso como que tanta crítica pero dejen de criticar carajo a ver siga usted ¿qué tiene? no yo no tengo nada más tengo ese problema que está pasando en Colombia hoy día vamos con esa calentura que hoy día está pero la cosa es que usted abre perdón YouTube y le salen dos cosas que a usted supuestamente le gustan porque las consume y siete cosas del caso ese que está pasando en Colombia ahorita sí están hablando de la noticia bueno ahí porque en Facebook y en Instagram no es que se hable mucho en YouTube ¿de qué? de que estamos hablando de no la noticia del momento es que el hijo de Petro fue capturado el día sábado pasado a mí me da risa es que tú dijiste la vez pasada no vamos a decir el nombre del papá y pones en el título del podcast el hijo de Petro y me dio una risa pero que hay que decirlo entonces lo que pasa es que el sábado pasado el día el hijo de Petro Nicolás Petro Burgos se llama él fue privado de la libertad como dicen los medios de comunicación porque supuestamente desviación manipulación yo no sé qué de dineros ya no puedo decir ilícitos de dineros el día de ayer se le imputaron los cargos ahí donde se estalló la bomba porque una cosa es poner los cargos y otra cosa ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? el man aceptó los cargos que fue enriquecimiento ilícito y lavado de activos lavado de activos o lavado de dinero entonces ya de una vez el man aceptó que hizo eso pero lo más grave fue que el man dice ok yo quiero hacer como una especie de arreglo con la fiscalía entonces yo voy a colaborar yo tengo unas pruebas lavado de activos y enriquecimiento ilícito ok y a la ex mujer ella le están dando enriquecimiento ilícito y violación de datos personales ok entonces el man quiere hacer un preacuerdo con la fiscalía y les dice que tiene una información demasiado contundente saliente donde se ve mezclado demasiada gente en el gobierno colombiano entonces esa es la noticia la bomba es esa no es que el man haya aceptado los cargos la bomba es que el man va a hablar de todo o sea él dijo él dijo pero Petro dice que esto no lo dijo él él dice mi hijo no dejó así pero ahora sí es el hijo que supuestamente el hijo dijo que a la campaña sí había entrado dinero no como se decía antes que él se había quedado se había embolsillado toda la platita no 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 él dijo que supuestamente que el hijo dijo que va a demostrar que sí entró dinero a la campaña que si entró parte de ese dinero a la campaña Petro salió diciendo yo vi en el video que él estaba no sé creo que en la costa no sé en qué parte estaba ajá sin se lejos creo ajá diciendo que no que ese no había sido esas palabras no habían sido de su hijo que él recuerda cuando estuvo en la cárcel porque como el señor presidente de Colombia nuestro ilustre doctor Gustavo Petro él es una hermanita de la caridad él estuvo en la cárcel por ser una hermanita de la caridad entonces dice cuando él estuvo en la cárcel lo obligaban a decir cosas y eso entonces que lo mismo debe estar pasando con su hijo que lo deben de estar presionando coaccionando a decir cosas que no son y que su hijo no 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 podía decir o sea que no eso no es verdad que su hijo no dijo eso de que entraron dineros a la campaña que no que eso es por coacción pero valga la aclaración yo no voy a interferir ajá en el trabajo de la fiscalía no voy a interferir con el caso ni nada de eso pero pero hace una declaración pública donde hay un poco de seguidores diciendo yo no me voy a meter yo no me voy a meter pero si lo están presionando pero si lo están haciendo yo no sé qué pero si ok lo otro es a mí se me hace demasiado raro lo que pasa hoy el día de hoy hay una citación a las 9 de la mañana de pues eso que van a dar al juzgado del juez y yo no sé qué una audiencia exacto una audiencia después de él van a haber tirado semejante bomba de información bomba para velar esto son y lo que yo no sé la cita se hizo el día de ayer o sea es como cuando dicen oh esta cosa queda pospuesta para mañana a las 9 cierto cerramos ahí fue donde se generó todo el mierdero como se dice y se empezó a hablar de todo 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 y supuestamente hoy a las 9 de la mañana tenían que hacer esa citación y no la aplazaron creo que hasta las 5 de la tarde hay una cosa rarísima no sé qué va a pasar si es que le fueron a decir hermano usted qué hizo usted qué es lo que va a hacer usted no sabe qué es lo que está haciendo no le haga eso a su papá su papá que lo curió con tanto amor y lo ha defendido acá no le haga eso a su país no le haga eso mire que no sé qué se me hace se me hace no le haga eso al padre de la patria ahora seguimos con el tema lo que pasa es que el man salpicó a gente que está en la actualidad en la política de Colombia cierto entonces no se sabe o sea qué le dijeron para que moviera esa situación desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde hay algo raro porque es que ya en Colombia o sea todo está raro tanto que uno ha visto cosas todo está raro como tú en la entrada vas a decir que o sea que el hijo recibió dinero pero que no fue para la campaña si precisamente para eso fue para lo que recibió el dinero cómo van a decir eso no yo me lo embolsillo y todo o sea qué cabeza qué coincidencia las coincidencias no existen qué coincidencia después no ese hijo no yo no lo creé pero ahora no ese hijo mi hijo no mi hijo cómo va a decir eso o sea Petro no me los di acuerdo es o no es me gustan las cosas como son entonces dejemos de ser tan pajudos y en Colombia dejemos ser tan mari y estarnos comiendo tanto cuento y tanta paja que ya o sea estamos en un somos un país que hemos vivido demasiada violencia demasiada corrupción entonces no sigamos comiendo cuentos y este era el cambio este es el cambio o sea esta era la diferencia no gracias a Dios tienen su cambio porque si no quién se hubiera aguantado la gente con el cambio yo no soy ni de un lado ni del otro pero bueno ya me tenían hasta aquí con el cambio yo no vivo en Colombia pero todas las redes sociales el cambio el cambio la gente agarrada no pero pero este era el cambio el que iba a hacer todo diferente el que iba a hacer todo pero pero el cambio pero está haciendo todo igual que cualquiera no igual no peor porque es que por lo menos cuando se ha visto que un hijo y un papá se sacaran los chiros al sol listo no ni Judas fue tan traicionero ahí voy o sea ni Judas fue así el tema ponle cuidado el tema de que hayan habido platas calientes dineros mal habidos o dineros bien habidos porque según ellos usted tiene como que reportar ok yo tengo seis mil millones para mi campaña política el caso es que se tienen diez mil entonces ellos tienen que reportar de donde salieron esos diez mil como sea eso pasa desde el que más se vio obvio fue el proceso ocho mil con el expresidente Samper ajá Samper el cartel de Cali fue el que le dio la mayoría de plata para hacer su campaña política eso todo el mundo lo sabe eso el único que no lo sabe es él él dice que eso no fue que no se que que fue que fue que fue el caso que desde esa época es donde se sabe o se da fidelidad de que hay dineros calientes sí en todas las campañas en todas las campañas de todos yo digo eso eso es imposible de de que Uribe que Uribe todos 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 paramilitares que todos están financiando eso se sabe que Uribe que le da que le apoyaba a los paramilitares todos todos son secretos a voces y eso se sabe son cosas lo que pasa es que Uribe también fue muy chuche muy torcido con los paras pero bueno en fin eso es un tema para otro día eso no va en el tema lo que yo digo las pero las platas siempre han habido lo único que hace cambio hoy es que es el hijo del presidente que es el que recibe el dinero hace campaña y también es político porque él es por allá no es consular o yo no sé qué cosa de la costa concejal una cosa así consular entonces lo grave de hoy comparado con lo anterior con los anteriores tiempos es que es el hijo del mar ahí estaban hablando de Benedetti algo también ese man es más torcido ese man que también está metido en esa vean lo que es Benedetti y Roy Barrera son como las putas esos para donde jefe para donde jefe movieron el cafetín para allá para allá nos vamos movieron el cafetín para allí para allá nos vamos pregúntenle cuántos partidos políticos ha estado Gemán Benedetti cuántos partidos políticos cuántos colores ha representado ellos venden ojalá ojalá y ahora se ponga la camisetica esas que salen en las caricaturas de cuadros de rayitas la pijama de rayas la pijama de rayas y se lo lleven para la cárcel porque es que Gemán es una porquería ahora ese otro Roy Barreras ahora por ahí escuché que si si llegara a pasar de que el presidente renuncia obligatoriamente tiene que rehusar el vicepresidente también es el de la cámara de representantes o el de yo no sé qué es el presidente entonces si es el presidente yo creería que es Roy Barreras imagínate otra puta ahí listo no 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 esto está no pero le dijo que no a mí no me van a bajar a mí me eligió el pueblo y el pueblo me baja entonces ok yo digo una cosa porque no hacen unas elecciones hoy a ver quién gana no van a bajar si me toca cojo fusil digo cojo la ley y me la paso no mentiras dígame dígame hagan unas elecciones el día de hoy a ver cómo queda eso está caliente eso vamos a ver cómo sigue esta noticia que está buena caliente y y ojalá prevalezca la justicia y todo se esclarezca y se demuestre todo lo que haya que sacar todas las ollas podrías que hayan que destapar a ver oiga una olla podría imagínate que yo estoy yo escucho mucho entrevistas sobre ex mujeres ex trabajadores o hasta los propios narcotraficantes de hace tiempo en Colombia y hace poquito escuché una de una vieja ahí voy donde voy otra vez al proceso 8000 a ver vieja significa mujer porque a una muchacha muchas veces gente que no es colombiana tú dices vieja y creen que te estás hablando de una mujer tal vez anciana o eso cuando nosotros referimos a una mujer una mujer que fue la novia de Miguel Rodríguez Orejuela creo que fue en todo caso cuando lo cogen al mar lo cogen en la casa el mar tenía una caleta lo sale de la caleta lo cogen y dicen que encontraron unas cosas y que otras cosas se hicieron como que que no vieron unos maletines con una información que había en esos maletines la señora dice la esposa en ese momento dice había información súper importante sobre el caso del presidente de los dineros de quienes iban a poner quienes iban a bajar este me gusta allí este me gusta allí bla 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 el caso es que la policía no coge esos documentos la policía te está distorsionando porque el problema es tan grande que donde hubieran sacado eso a luz había sido lo peor que hubiera pasado en Colombia y no ahora lo peor lo que está pasando ahorita entonces la señora dice que parece ser que días después manda algunos trabajadores a recoger esos formularios folders papeles y los llevan de la primera mujer la primera mujer dice que también tiene yo no sé cuántos cassettes grabados de conversaciones de pablo escobar otra cosa la muchacha tira una noticia que dice que a pablo escobar no lo mató la policía ni el bloque de búsqueda sino que los que primero llegaron allá fueron los pepes ajá porque porque días antes él había mandado llamar a un primo mejor dicho el hijo de gustavo gaviria que era el socio 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 y los pepes se dieron cuenta de dónde estaba lo cogieron lo torturaron y dijo dónde estaba eso que lo anilnearon por el teléfono se desmintió en esa cosa el caso es que llega el bloque de búsqueda eh perdón llegan los pepes lo matan y ya dicen eh ya lo matamos venga ahí viene las famosísimas fotos ya 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 cosas que se da uno cuenta después si tantas cosas tapadas que entrevistas eso para que la gente vaya y la busque y la escuche eso está en un video de señor Sánchez Cristo creo que es Sánchez Cristo no se debe mirar yo creo que sí es con Sánchez Cristo creo y para que la gente que quiera vaya y escuche esa entrevista y escuchen todo lo que dice la señora que es muy interesante bastante interesante yo creo que por eso los extraterrestres dicen ay no que mamera esta gente no ya no van a extorsionar o sea yo creo que ellos vienen medio dan un poquito de intercambio un poquito tal vez de tecnología con los gobiernos pero dicen no esta gente que vale la pena mezclarnos con esta chusma como dice doña Florinda que nos vamos a mezclar con esta chusma si son corruptos se matan entre ellos mismos se matan por pendejadas por celulares por ay no 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 yo creo que ellos dicen por allá no nos arrimamos extraterrestres si vienen por favor lléveme a mi lléveme a sus mundos mejores por favor ok señores hasta aquí el podcast número 2 nos vemos en la próxima edición no es con el celular pero no puedo ver bueno la dejas ahí en el video la pongo ahí en la descripción nos vemos suerte besos chao nos vemos para el próximo bye 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 bye